Lo dicho, segunda parte de la tertulia de la abadía de esta semana y la hacemos a través de las aplicaciones porque nos vamos hasta Madrid, donde está Miguel Menéndez. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas. Buenas Juan, un placer saludarte de nuevo. Yo estoy en la abadía, como os he contado antes, hemos estado haciendo la primera parte con Enrique y con Nacho y ahora estamos también saludando en otra parte de Gijón a Óscar Carcedo. ¿Qué tal Óscar? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan los oyentes en la noche. Hay que decir que estamos en la tarde grabando porque a las once y pico de la noche todavía el presidente Barbón no nos permite estar en los bares y tampoco grabando tertulias. Por eso, para quien nos esté viendo otra vez el canal de YouTube de Conexión Sporting, verá que hoy estoy con la mascarilla. Hoy sí estoy físicamente en la cervecería, la abadía, donde yo tenía tantas ganas de estar, pero bueno, hay que estar con la mascarilla. Mientras, nada más quítala Miguel para tomar un traguín de un café o de una cerveza, nada más. El resto hay que estar con ella puesta. Tú me dirás que es el hombre jurista de la tertulia. Efectivamente, hombre jurista y un poco también aprensivo con estos temas. O sea que sí, efectivamente hay que intentar mantener la mascarilla todo el tiempo porque no solo protegernos a nosotros, sino que además estás protegiendo a los demás. Exacto, eso es tan importante. Y sobre todo los demás, los que son personas mayores en nuestro entorno, que son sobre todo los que más seguramente nos preocupan a nosotros. Bueno, hemos estado en la primera parte haciendo un poquito de aficionados previos típicos de antes de un derbi, un poco más forofos, hablando de yo quiero que el olvido baje, yo quiero que tal, encima del play, encima que tal. Vosotros, que sois ya más profesionales, más técnicos, más analistas del juego, no sé, Oscar, si prefieres hablar del forofismo, de decir a ver si bajen ellos a segunda B y les metemos cinco, o quise hablar si vamos a volver a jugar con extremos, si vamos a seguir con jugadores del medio jugando pegados a las bandas como Manu y Nacho, o lo que puede pensar David Gallego a estas alturas de semana, de cara al derbi, después de las dos últimas errores. No, yo hablamos de lo que tú quieras, faltaría más. Yo te doy mi opinión sobre lo que tú me preguntes. Pero si aquí el guión lo marques tú. Sobre lo que tú me preguntes. A ver, a mí me parece muy natural. Dime, 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 que no te he vivido ahora. Digo, que el guión de la tertulia es tuyo, yo no, aquí vengo sin papeles y sin nada. Ah, sí. El que da juego. No, a ver, a mí me parece muy natural. Es que nos gusta el fútbol, con el fútbol natural la rivalidad. Y al final no es solo una cosa de Oviedo y Sporting, una cosa de Betis y Sevilla, de Madrid y Atlético de Madrid, de Español y Barça, de Las Palmas-Tenerife. O sea, una cosa natural que al final eres de un equipo y parece que de forma natural sientes poca simpatía por el eterno rival. Esto es una cosa así. Y además le sorprende a mucha gente. Yo como esportingista me gusta ver los partidos del esporting y también los de Oviedo. Porque siempre, incluso en la familia, yo tengo familia azul y amigos íntimos azules. Porque quieres ver qué hace el Oviedo por tal o a ver si pierde el Oviedo. ¿Cuál es tu motivo? Bueno, se ve desde un punto de vista. Mira, yo te lo decía estos años de atrás también. Lógicamente, como esportinguista, que gane el Oviedo no me hace excesiva gracia. Pero tampoco soy de los esportinguistas que sufre por una victoria del Oviedo. No me hace falta que desciendan o que desaparezcan o ese tipo de cosas. Porque creo que si desapareciera el Oviedo tendría menos vida el fútbol. Es decir, tendríamos que buscar otro enemigo. Nos faltaría, nos faltaría. Claro, en el fútbol si no es el Oviedo, pues a lo mejor yo que sé. Pues el vecino más próximo, ¿quién es? ¿Quién es? El Lugo ahora nos llevamos bien por lo del gol de Lugo. El Depor, claramente, Óscar, a día de hoy. Claramente. Fíjate, cuando geográficamente no es el más cercano. Pero, teóricamente, debería de haber más piquilla con Santander o con Lugo. Lo que pasa es que, bueno, Santander... Nos amigamos con ellos. Con Santander nos amigamos que hubo época... Eso, yo recuerdo épocas cuando yo era más chavalín de algún viaje a Santander y de, bueno, de poco amigos. Y tirarnos pies al autobús y este tipo de cosas. Yo en un parque que había al lado del Sardinero, yo vi palos entre ultras. Estamos ahí techados ahí porque casi nos cae encima algo. Sí, sí, ahora te hablo 12 años o 13. En la época prepreciado, justamente. No mucho más allá. Lo que pasa es que forma parte de otra parte más del gran legado que nos dejó Manolo que fue unir a las ciudades y unir a las aficiones. También coincidió con buenas etapas de esportinguistas en el banquillo del Racing. Como Marcelino, como Muñiz, como Juanjo, incluso. Y, bueno, hizo que nos lleváramos mucho mejor. Y ahora, pues, el Racing y el Sporting están hermanados. El Lugo, pues, por lo del gol del Lugo. Pero ya te digo, si no existiera el Oviedo, existiría otro rival. Habría que inventarlo. Con máximo rival. Habría que inventarlo, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es que a mí me presta mucho que estén por debajo. Si te digo la verdad, más que prestarme casi por mí mismo, es porque evito mucho cachondeito, ¿no? Porque si es verdad que parece que en el Sporting estamos acostumbrados a estar por encima. Y aunque alguno me escuche de Oviedo, que incluso a lo mejor le parece mal, pero, a ver, estamos más acostumbrados a quedar por encima de la clasificación. Igual que estamos acostumbrados también para que no se espalen a perder los derbis. Es verdad. Entonces, es como lo natural, ¿no? Parece que si tiramos de hemeroteca y de historia, lo lógico es que el Oviedo gane los derbis y lo también lógico es que el Sporting esté por encima de la clasificación. ¿Qué pasa aquí? Dime. Digo, que le preguntaba antes a Nacho y a Manrique, ¿eso nos vale a nosotros? Digo yo, ¿no? Aquí había, Manrique decía que, evidentemente, jugar al playoff y perder con el Oviedo, las veces que haga falta. Pero Nacho decía, no, 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 yo quiero ganar al Oviedo. Y yo, pero, aunque perdamos el playoff, aunque tal. Yo, bueno, no sé. Nosotros preferimos jugar al playoff y luego ellos que hagan lo que sea. Y si hay que perder un día se pierde, pero que vamos a lo nuestro, ¿no? Sí. Ya ves la polémica que generó Antón Meana hace muchas semanas, ¿no? Diciendo que él prefería perder seis puntos o tener seis puntos menos y ganar el derbi. Lo desconozco. Yo no escucho esa visión, yo no lo desconozco. Pues, con muchísimo gusto, yo doy por perdido el derbi. Ya no te digo si subimos a primera. Por supuesto, si subimos a primera, doy por perdido el derbi. Y los del año que viene, si los subiera, ¿no? Que si subimos a primera, pues difícil será que los haya. Difícilmente. Hombre, podría haber otro. Un derbi que no hace tanto, Hugo. Si subimos a primera, podría haber uno en la segunda vez extraña esta del año que viene. Quién sabe, que si ganamos el sábado se mete en un lío. Espérame, Oscar, que todavía no entró en juego Miguel. Y quiero ver sus sensaciones. Si tiene ganas especiales al Oviedo. Si lo toma como un partido más. Y que son, bueno, en fin. Que no nos importan tanto como nosotros a ellos. O al revés. O quieres machacarlos y da igual. Y no sé. ¿Qué sensaciones tienes a tres días del derbi? Hombre, es evidente que, a ver, un derbi, un partido con el Oviedo son tres puntos en juego. Es decir, no es que haya más puntos en juego porque sea el derbi. Pero sí que es verdad que, a ver, la piquilla siempre está ahí. Y como aficionados, es decir, del eterno rival. Ya sea Sporting o Oviedo, ya sea como decía antes Oscar, Betty Sevilla. Y si nos vamos ya lejos, pues Manchester United, Manchester City, Inter Milan, el derbi de la Madonina. Bueno, tenemos las rivalidades. Al final yo creo que le dan un poco de vidilla al fútbol. Y aunque no se me ocurra ningún ejemplo, equipos que no tengan exactamente un némesis como podamos tener nosotros. Se les ve con menos alegría. Yo creo que al final el tener ahí a un enemigo, digamos, amigable, entre comillas. Uno del Conquense. Aquí no odio uno del Conquense. Uno del Ciudad Real. Pues no sé, pues vale. Algún pueblo vecino habrá, pero no mola, no mola tanto, ¿no? Entonces es evidente que, a ver, si te ponen entre dos opciones, ¿qué prefieres? Playoff y perder con el Oviedo o no playoff y ganar el Oviedo. Es que, claro, evidentemente yo prefiero playoff y perder con el Oviedo. Pero yo lo que siempre voy a decir, sea el Oviedo, sea el Fuenlabrada o sea el Cartagena, me da igual el que tengamos delante. No es incompatible. Es decir, yo lo que quiero es ganar cada partido que se presente o empatar, es decir, sacar el mejor resultado que prefiero y conseguir los objetivos. Pero es verdad que un derbi, pues hombre, si se gana el sábado, independientemente del devenir de los siguientes partidos, pues hombre, es una tarde que presta y las victorias en los derbis siempre se rememoran. Yo creo que es algo que es evidente, aunque ya sean los derbis estos que hubo con el Sporting B.O., si nos acordamos, pues aquel derbi que se ganó con gol de Juanel en San Mateo, pues evidentemente... Por ejemplo, también. Recuerdos que luego quedan muy bien, pues como puede ser la victoria contra el Madrid en el Bernabéu, es decir, son partidos especiales, al fin y al cabo. Pero no se lo vamos a poner fácil, Miguel, porque alguno dirá, ¿cómo no los vais a rememorar si ganáis tan pocos? Y es verdad, al final nos acordamos porque yo desde que tengo uso de razón, lógicamente, no solo hay derbi cuando coincidimos en categoría, si nos acordáis hace años, bueno, Miguel es más joven, no sé si lo recordará o no, pero de los trofeos principales que había a principios de temporada, que dejaron de... dejó de haberlos porque se demostró como que el equipo que perdía el trofeo principales se resentía en la campaña de abonados. Entonces, al final era como hacerte daño casi sin que la temporada hubiera empezado. Era buscarte un problema donde no lo había, sí, efectivamente. Si te acuerdas, dejó de haberlos porque el Oviedo le debía, no sé si acabó pagando, le imagino que sí, le debía 9.000 euros al Sporting, de no sé qué partido que le tocaba pagar o su parte de la taquilla o algo de esto, y no le lo pagaba y no le pagaba. No sé si ahora ya está. Ah, eso no lo sabía yo, mira. Sí, sí, yo creo que durante años debieron pasta, cuando bajaron a tercera, que no tenían un duro, cuando tal. No sé en qué quedó aquello, pero no se habló más, pero yo sí recuerdo que hubo tiempo en el que hubo esa pequeña deuda. Ajá. Y ya te digo, no, es que históricamente, como no tuvimos suerte, claro, yo recuerdo los que ganamos, porque fueron muchos menos que los que sacamos un resultado. Hombre, el 0-2 de Villa y Lozano del Tartiere. Bueno, ese además, a mí me tocó vivirlo en las gradas del estadio del Tartiere y fue maravilloso. Fíjate cómo llegamos en aquel momento. El Oviedo viene de primera, nosotros ya unos años en segunda, y ahí éramos nosotros los que jugábamos contra uno grande, o sea, el que estaba como el hermano mayor, que estaba mejor situado que está por encima, justo como están ellos ahora, que no acaban de reconocer. Después de bajar a tercera y perder con el filial y todo esto, jugar contra el primer equipo del Sporting y ganarle para ellos es la leche. Pues yo creo un poco como fue para nosotros, con aquel gol de Villa y de Lozano, cuando mandó Villa a callar al nuevo Tartiere, como que decíamos, oye, lleváis cuatro años o tres de coñas, que estamos en segunda, muertos y asco, casi bajamos, y ahora estáis aquí y encima os ganamos, ¿no? Es como la situación inversa la de ahora, ¿no? Hubo otro año también que fue, que yo lo recuerdo, que les ganamos en Liga y que les eliminamos de la Copa, y recuerdo que fue un partidazo en Copa en el Moinón con bastantes goles, yo no sé si metimos cuatro o algo así. Cuatro-dos, si no recuerdo mal. Cuatro-dos con goles. Es el primer día que guardo yo recuerdo, es en el Moinón. Con gol de Pablo Amo del Mundo. Estaba David Pirri en el Sporting. Y Pablo Álvarez y Lozano. Y, bueno, fue como una gozada porque no estábamos acostumbrados a ganar los derbys y aquella temporada los eliminamos de la Copa y los ganamos en Liga también, ¿no? Entonces es como, bueno, por fin llegó la nuestra, ¿no? Y en todo caso, mira, hay mucho debate en las redes sobre si nos molan los derbys o no nos molan los derbys. Y hay muchos esportinguistas que, como yo, no nos molan mucho los derbys. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente porque como los solemos perder, pues lógicamente no los disfrutamos. Nos toca más que disfrutar. Es como si me dices, oye, este año no se va a dar, pero otros años que decíamos, si hubiera un hipotético derbi en el playoff, ¿lo querrías o no lo querrías? Yo prefiero que no, yo prefiero que no, porque si pierdes te hace especial daño. Y luego, sobre todo, porque se puede generar una tensión en las calles que creo que no es bueno. Bastante rivalidad hay para que si encima el cruce es por subir a primera o no subir a primera, no sé, creo que puede haber mucho destrebrado que lleve más allá del gol y que haya problemas en la calle que creo que a nadie le compensa. Si todos tuviéramos, claro, si todo el mundo tuviera la cabeza en su sitio no pasaría nada, pero como sé cómo van estas cosas, yo prefiero eso, evitarlo, ¿no? Este año, bueno, y lo decía muy bien Miguel, no es que yo doy por, bueno, por regalar los tres puntos del Oviedo si subiéramos a primera, incluso si me asegurasen jugar el playoff, ahora mismo firmo. O sea, que hay que perder el Oviedo pero asegurar quedar sextos, pues sí, venga, nos jugamos la temporada en el periodo de ascenso, que es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, esto no es descargar la historia, es decir, yo, si el Sporting cumple los objetivos en Liga, me da igual lo que pase en el derbi, preferiblemente prefiero ganarlo, pero si el Sporting cumple los objetivos, que es el ascenso a primera o es cuando menos jugar el playoff, me da igual lo que pase en el derbi, aunque tenga que aguantar cachondeditos o mensajitos como aguantaremos todos el sábado si es que perdemos. Sí, es un día al final de aguantar, pero no hay una relación causa-efecto, puedes ganar y no jugar el playoff, al revés, si es cierto que ganando te das un paso de gigante porque a nivel de clasificación tres puntos más a estas alturas nos viene muy bien, pero ellos se juegan la vida, perfecto, salvan el año, como antiguamente el Atlético de Madrid cuando ganaba al Madrid salvaba la temporada aunque quedara décimo, pues ellos igual, pues bueno, perfecto, pero si no la salvan mejor porque nos quitarían tres puntos muy importantes. Por último, Miguel, ¿salimos con extremos o volvemos con los jugones ahí medio en las bandas, ahí con Manu y con Nacho? Pues yo, llegadas a esta altura de la temporada y después de estos dos pequeños fracasos que hemos tenido en las últimas jornadas, lo que diga Gallego, la verdad que yo veo que el equipo más o menos funciona. Pero no está preocupado, Gallego dijo que no estaba preocupado el otro día después de la segunda derrota. Hombre, a ver, evidentemente si el entrenador tiene que transmitir una imagen de seriedad y yo creo que la verdad que un aspecto bastante, que tiene bastante dominado, vamos a decirlo en esa palabra, Gallego, por lo menos este año, es el tema de las ruedas de prensa. Cuando el equipo va bien, sabe gestionar la alegría y cuando el equipo va mal, sabe gestionar la decepción. En ese sentido, yo creo, más allá de que se le puedan achacar en estas dos derrotas, fallos técnicos, quizás haber hecho tal elección o demás, yo es que la verdad que lo que voy viendo es lo que íbamos comentando, que él poco a poco ha ido enrolando dentro del equipo y metiendo en la dinámica a más gente de la que pareciera un principio cuando empezó la temporada y sinceramente, tanto jugando con los estemos como quizás con los más jugones, cuando estén más enchufados, por ejemplo, Pedro, sí que es verdad que, no sé si fue la terutura anterior o la de Miranda, que parecía que el Sporting sin Pedro se había vuelto un cuchillo romo, se va viendo un Pedro más recuperado, yo creo que, bueno, hay opciones. Yo, la verdad que lo que diga el míster, no me atrevo a hacer cábalas para este problema. Perfecto. ¿Y tú, Óscar, qué crees que iba a hacer? ¿Volvemos con Aitor, Gaspar o Kúmich o seguimos insistiendo ahí con cuatro jugones por el medio? Yo, hombre, espero que haya sacado la lectura del último partido, es decir, lo que está claro es que el Sporting este año fue competitivo casi siempre. Había dado con la tecla, las cosas funcionaban, entonces yo creo que conviene no volverse loco. Y es verdad que el otro día la alineación sorprendió, sorprendió por jugar con dos puntas cuando no solía jugar, sorprendió porque además ya no es cuestión de que vea o no vea a Pablo Pérez de delantero, sino que sí parecía que no lo veía como compañero de yuca. Una cosa es que jugara como único punta y otra cosa es que jugara con dos puntas. Jugó con dos bandas que no son bandas, con Manu y con Nacho, y no salió bien. Entonces yo creo que no conviene a estas alturas. Después de que el Sporting fue competitivo todo el año, no conviene perder la identidad. Y más cuando los resultados no nos están acompañando en los dos últimos partidos, yo creo que lo lógico es volver a la idea original. Es decir, es jugar con dos extremos, que Gaspar, Aitor y Koumich se repartan dos puestos, jugar con un único punta y no mover las cosas que han funcionado a lo largo de la temporada. Yo es lo que haría por lo menos... Y dos medio centros, ¿no? Pedro, Fuego, Grajera, Boquefuego, Manu delante, dos extremos y yuca. Eso es. Puedes entender, yo no sacaría el doble pivote defensivo, pero incluso eso podría llegar a entenderlo. Es decir, oye, pues quieres dar un poco más de consistencia, saco el doble pivote defensivo. Y si no, saco a Pedro con Fuego y para adelante. Pero yo sí que volvería a dos extremos, porque además es que tenemos tres extremos claros, pues aprovechemos a dos de ellos y otro tenlo en el banquillo para lo que pueda pasar. Pero yo sí que volvería a ese dibujo que nos dio buen resultado, que el equipo lo había interiorizado mucho, esa manera de funcionar. Y creo que no conviene. Una cosa es que te falte gente, que tengas que rotar por obligación. Y otra cosa es mover el equipo o cambiar el sistema a los jugadores sin necesidad. Creo que al final es volverse locos a estas alturas y creo que no merece la pena. Veremos lo que decide el entrenador. Como dice Miguel, es el que mejor los conoce, el que mejor sabe y tiene desde luego todo un margen de confianza por la gran temporada que está consiguiendo hacer con un equipo con el que no contábamos. Es el logo a principios de temporada que estuviera a estas alturas con pie y medio ya metido en la zona de playoff. Veremos lo que pasa. El derbi, seguimos calentándolo, seguimos viviéndolo, seguimos sintiéndolo en la radio aquí en la hora roja y blanca los minutos más esportinguistas, en este caso en la tertulia de la cervecería Lavadía. Segunda parte de hoy con Miguel Menéndez que está en Madrid y con Óscar Garcedo que está en su casa pero que pronto también estará con nosotros in situ en Lavadía como antes Miguel, o antes Manrique y también Nacho Robles que debutaba hoy con nosotros. Compañeros, pues a ver si el miércoles que viene estamos muy contentos y podemos decir que ganamos a lo vio y encima que nos metemos en el play. ¿Vale? Muy bien. Ojalá. Ojalá. Un abrazo fuerte a los brazos. Chao. Gracias. Chao, Juan. Nos vemos. Hasta luego.